Un paciente masculino de 56 años de edad, el cual tuvo un infarto en la cara inferior no trombolizado con intento fallido de angioplastía en el Centro Médico Nacional del Seguro de Veracruz y que evoluciona de dos a tres meses con una severa insuficiencia de la válvula mitral que vemos en este video. Donde se ve que la insuficiencia mitral es grave, severa y condiciona hipertensión arterial pulmonar de más de 90 milímetros de mercurio secundaria a la respuesta pulmonar por la congestión. Vean ustedes la insuficiencia de la válvula tricúspide que representa la insuficiencia, la hipertensión pulmonar grave. El paciente presenta disnea, ortopnea, tos, se le dará silderafil como tratamiento para tratar de mejorar su clase funcional y valorar incluso una sustitución valvular mitral para tratamiento permanente. Infarto complicado con disfunción del músculo papilar de la válvula mitral insuficiencia severa e hipertensión arterial pulmonar severa. Casenso.